Guiones y guionistas, capítulo 76 Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones. Cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta, para que sepáis más del febril mundo de los guionistas y el caliente arte de los guiones. El tema de hoy es un clásico que ya me estabais pidiendo desde hace tiempo, la escena. Hemos visto las distintas partes del guión, como el logline, el storyline, la sinopsis, la escaleta o el tratamiento, y es el momento de abordar cómo escribir una escena en un guión. Ya ha terminado la encuesta sobre próximos planes que os hice la semana pasada y os adelanto que el elegido es el planner de personajes. Un planner que nos ayude a desarrollar los personajes de nuestra película, serie o incluso novela en profundidad. Veremos varias técnicas para que podáis elegir cuál os gusta más. Calculo que saldrá en marzo y bueno, estáos atentos que ya os informaré. Y hablando de encuestas, quiero contaros que he puesto en la web una página donde vais a poder proponer nuevos cursos y votar por los que más os gustan. No hace falta que estéis suscritos en la interesa la opinión de todos. Os pongo el enlace para ir a la página o bueno, os lleváis a la web davidestebancubero.com, a la sección de cursos. Bueno, pues ahí pone votación de cursos nuevos y entráis ahí. Bueno, hay varios propuestos. Votad cuál os gusta más y si os ocurre alguno nuevo podéis enviarlo. Y los que ya estáis suscritos a la plataforma, hoy podéis disfrutar de una nueva clase del curso de estructuras narrativas. Vamos a ver las estructuras no lineales. Y lo digo en plural porque hay distintos tipos de estructuras no lineales como la estructura fragmentada, la invertida, la estructura en espejo. Bueno, los que estáis apuntados ya veréis en qué consiste cada una y bueno, yo os adelanto que también la semana que viene veremos otras cuantas más porque he tenido que dividir la clase en dos partes. Y los que no estáis apuntados, pues no, la verdad es que no sé qué estáis esperando porque por tan solo 10 dólares al mes tenéis acceso a todos los cursos de la plataforma. Que bueno, de momento son cuatro, pero vamos, siguen creciendo semana a semana. Y quiero enviar un saludo al oyente más joven del podcast. Se llama Abel, tiene 13 años y dice que quiere ser guionista. Sí, sí, así como lo oís. Nunca me imaginé que alguien a los 13 años podía querer ser guionista. O sea, yo de los muchos guionistas que he conocido a lo largo de mi vida, jamás ninguno me dijo que quería ser guionista desde pequeño. Como que esas cosas como que no pasan. Y lo mejor es que Abel escucha el podcast por YouTube, como muy obvio, ¿no? Tiene 13 años, bueno, pues ha llegado al podcast gracias a YouTube. Bueno, Abel, date por saludado y mucho ánimo en tu carrera de guionista. Empezando desde tan joven, seguro que llegarás lejos. Si algún día un guionista puede llegar lejos, ese eres tú. Pero bueno, para eso, además de escuchar los podcasts, hay que escribir. Y te animo a escribir un corto y enviárnoslo al Club de Lectura de Guiones, que sigo recibiendo guiones de cortos. Y si no sabes todavía cómo escribirlo, bueno, pues dile a tus padres que te regalen una suscripción a los cursos para tu cumpleaños. Y ahora sí, pasamos ya a hablar de la escena. ¿Qué es una escena? Así, teóricamente, una escena sería un poco la unidad básica del guión, formada por una serie de descripciones y de diálogos que forma una acción dramática dentro de la historia y que normalmente mantiene constantes de unidad espacial y temporal. Hablando un poquito de una forma más sencilla, una escena es cada parte de la película que transcurre en un mismo espacio y en un mismo tiempo como unidad. En el momento en que haya una ruptura temporal o espacial, estamos ante otra escena, ¿no? Pasamos ya a otra escena. ¿Cambiamos de decorado? Bueno, pues ya sería otra escena. Si es en el mismo decorado, pero una cosa la hemos grabado por la mañana y otra cosa ya es por la noche. Bueno, pues eso sería una escena nueva. Así un poquito como simplificando. Sobre cómo escribir una escena habría como dos temas de los que tratar. El primero es cómo escribirla técnicamente, es decir, el formato de escritura y sobre esto ya hablé en el podcast sobre formato estándar de guión. Bueno, está aquí el link, pero vamos, podéis volver a él. De lo segundo que podríamos hablar es sobre el contenido y a esto le dedico el podcast de hoy. ¿Cómo escribir una escena? ¿Cómo escribir una escena en un guión en 14 pasos? Vamos a comentar los 14 pasos en la escritura de una escena que van desde la idea inicial hasta la reescritura. Primero, ¿qué información tienes de la escena antes de escribirla? Antes de escribir una escena lo más probable es que hayas hecho una escaleta o un tratamiento. Muy bien, bueno, pues recopilamos toda la información que tenemos de la escena, la releemos, todo, todo un poquito, todo lo que nos llevó a pensar en ella y a incluirla como parte de tu historia. Una vez leído, pues hay que reflexionar sobre ello y también comprobar si lo que tienes escrito en la escaleta está actualizado o ha sido modificado por las escenas que llevas escritas hasta ahora. Segundo paso, ¿tienes claro cuál es la escena y qué es lo que necesita? Antes de empezar a escribir tienes que preguntarte ¿qué debe pasar en esta escena? Y eso no tienen que decidirlo los personajes, sino tú que eres el guionista. Tienes que saber qué necesitas que ocurra la escena y qué quieres conseguir con ella. O sea, todas las escenas tienen un objetivo, no solamente dejarte llevar. Unas veces tengas una idea aproximada de lo que vas a contar, tienes que hacer una especie como de boceto mental básico sobre lo que tiene que ocurrir en la escena que vas a desarrollar. Estas palabras, este boceto, funcionan como un elemento actualizado de la escaleta, pero ya centrado en el momento en que vas a desarrollar la escena. Tú la escaleta la hiciste hace varias semanas, meses o cuando sea. Bueno, pues esto lo volvemos un poquito al día de hoy, a cómo está la idea de hoy y sería un poquito como actualizar eso que escribimos en su momento en nuestra cabeza. Tercer paso. ¿Qué lugar ocupa tu escena en la narración? Tu escena debe pertenecer a la historia que estás contando. Tiene que tener una conexión temática con el resto del relato y tener un sentido relacionándolo con las tramas que se están desarrollando en el relato. En definitivas cuentas, tiene que tener un motivo para ser escrita. Y para comprobar si es así, pregúntate ¿qué pasaría en tu narración? Si omites esta escena, ¿no? Si la eliminas directamente. Es posible, que pasa muchas veces, que la escena te gusta porque te parece divertida o yo que sé, de repente la sacas de todas las demás de forma independiente y funciona muy bien y te gusta, ¿no? Pero si no tiene conexión con el resto del relato es mejor prescindir de ella. O, otra opción para no eliminarla, si te gusta mucho, es incorporarla al guión añadiendo algo que sea relevante. De repente dices, bueno, vale, no está aportando mucho, ¿no? Solamente que es divertida. Bueno, pues de repente ¿qué pasa si algún personaje da alguna información ahí? O si pasa algo que le da como más importancia, ¿no? Otra opción incluso también podría ser fundirla con otra escena. Esta escena, yo qué sé, te pasa por la mañana en la casa con unos personajes y luego tienes una escena más adelante que te pasa por la noche y que pasa algo importante. Bueno, pues ¿qué pasa si las fundes, no? Que empieza de una forma y acaba en otra. Bueno, pues ahí le estás dando como más empaque y más sentido y un lugar dentro de la narración, ¿no? A esta escena. Cuarto paso. ¿Cuál es el conflicto de la escena? La escena tiene que tener algún tipo de conflicto para que sea más efectiva. Puede ser entre varios personajes o el conflicto con las circunstancias o con el entorno de la escena o que el conflicto se produzca dentro del propio personaje, ¿no? Que sea un conflicto interno. Para definir el conflicto nos ayuda a preguntarnos ¿quién quiere qué? ¿Por qué no puede conseguirlo? Pero tampoco tenemos que pensar solo en los personajes. También tenemos que pensar en el espectador, por lo que también está bien que nos preguntemos ¿por qué debería importar esta escena al espectador? Bueno, lo veíamos el otro día en los dos podcasts que dediqué a El Espectador es el protagonista, ¿no? El libro de Daniel Tubau, ¿no? Y su propuesta de cómo preguntarnos siempre qué le pasa al espectador, no solamente qué le pasa a los personajes. Y tenerlo muy en cuenta para jugar con eso dentro de la historia. El quinto paso es ¿qué personajes tienen que estar en la escena? Una vez definido el conflicto, tienes más sencillo decidir cuáles son los personajes que tienen que estar en la escena, ¿no? Que son un poco los que desarrollan ese conflicto. Bueno, pues antes de empezar a escribir, planteate ¿qué pasaría si un personaje inesperado apareciera en ella y le diera un giro interesante a la trama? Puedes hacer un repaso de los personajes que hay ya en la historia o incluso crear un nuevo para la situación. En el caso de introducir a un nuevo personaje, intenta, bueno, que se pueda definir de un vistazo y que sea lo suficientemente memorable como, bueno, siempre que introduces un nuevo personaje tienes que planteártelo, ¿no? Una vez decididos los personajes clave de tu escena, tienes que pensar quiénes están presentes al principio, cuáles van a entrar a lo largo de la escena y quiénes van a estar al final, porque, bueno, a lo mejor alguno de ellos, bueno, se va a ir. Y entonces, bueno, pues tienes que ver un poquito cuál va a ser ese recorrido, ¿no? Ese mapa de quién empieza, quién se incorpora, quién se va y quién acaba la escena, ¿no? Y para terminar tienes que plantearte dónde estaban los personajes antes de que la escena comenzara y dónde van después de que termine. Porque esto, bueno, pues a lo mejor te ayuda también a introducir cosas dentro de la escena. Si sabes de dónde vienen, a lo mejor puedes introducirlo, si es importante o relevante, dentro de la escena. O también saber a dónde va. A lo mejor, obviamente, no es para que en mitad de la escena diga, bueno, me voy a tal. No, eso probablemente no tenga ningún sentido, pero a lo mejor sí. A lo mejor a dónde va a ir es algo que, dicho en su momento, produce una hecatombe en plena escena, ¿no? Que diga, bueno, no, pero me voy ahora a la iglesia. Y de repente, en un ámbito, o sea, es como, ¿a la iglesia? O sea, ¿tú vas a la iglesia? O sea, no me puedo creer que tú, que estamos en esta casa de Ocupa, Superpunkis todos, de repente vas a la iglesia y dices, no, no, sí, es que, bueno, yo la verdad es que creo, creo, tengo fe y me gusta ir a la iglesia, ¿no? Y en un ámbito totalmente inesperado de decir que se va a la iglesia puede ser como, wow, el giro que nos hacía falta a esa escena, ¿no? Y esto a lo mejor ha surgido simplemente pensando dónde va a ir el personaje después, ¿no? Sexto paso, ¿dónde podría tener lugar la escena? Lo más normal es que tú ya sabes que en este momento tú ya sabes qué tiene que pasar en tu escena y quiénes son sus protagonistas, pero ¿dónde va a pasar? Es posible que ya tengas una idea hecha desde la escaleta, ¿no? Eso es lo más normal. Pero antes de empezar a escribir la escena es el momento de que vuelvas a preguntarte por el lugar donde transcurrirá todo. No tendrías que aferrarte a la idea preconcebida sino barajar y meditar todas las opciones posibles. Puedes jugar a plantearte otros lugares con la clásica pregunta, ¿y si? ¿no? El clásico juego del easy, ¿no? ¿Y si la escena pasase en? Está bien planteárselo, ¿no? Lo importante es que decidas la localización una vez hayas concretado todo lo que va a pasar en la escena. Yo ya sé lo que va a pasar en la escena, intuyo dónde puede ser, pero jugando al easy a lo mejor dices, ¿y si pasase en tal sitio? ¿Y si en el otro? Y de repente se te ocurre una idea mejor, más sorprendente, más imaginativa, más brillante, no sé, como que hay que replanteárnoslo siempre antes de escribir una escena. Séptimo paso, ¿cuándo tiene lugar la escena? Elegir el momento del día en que se desarrolla una escena no tiene que ser dejado al azar. Hay algunas escenas que claramente se sitúan por la mañana, por la tarde o por la noche por su contenido, pero aún así tenemos que plantearnos si en otro momento se podría aumentar su impacto dramático. ¿Por qué no celebrar un cumpleaños a la hora del desayuno? ¿O por qué no visitar un zoo por la noche? O sea, situar una escena en un momento del día inesperado puede generar una escena más original e interesante. Estos dos ejemplos que los he puesto, no los he puesto al azar, si nos hablo de situaciones que yo he vivido, ¿no? Un poquito, o sea, yo, yo no sé, yo el año pasado un amigo de repente un día nos envió una una invitación de cumpleaños que decía el cumpleaños va a ser para desayunar, va a ser de 7 de la mañana a 12 de la mañana y fue como, ¿cómo? O sea, un domingo para celebrar un cumpleaños en el desayuno, qué locura, ¿no? Bueno, pues ahí fuimos a cumpleaños, todos a desayunar y fue un cumpleaños súper curioso, divertido, allí en el jardín de la casa, con cosas de desayuno, o sea, un desayuno, o sea, un cumpleaños totalmente anómalo y pero muy interesante. Y lo del zoo de noche, pues igual, yo hace años una amiga, pues tenía una amiga que era vigilante jurado en un zoo, en el zoo de Madrid, y un día quedamos por la noche y nos hizo una visita guiada del zoo impresionante, donde veías a los animales, unos sueltos, otros enjaulados en los sitios donde está, donde pudimos pues darle de comer a un delfín por la noche sin nadie alrededor y iluminados sólo por la luna, o sea, fue un sitio alucinante de película, una escena, que bueno, vosotros, yo lo viví ahí como persona, pero vosotros como creadores os lo podéis plantear, ¿no? Bueno, vale, sí, vamos a hacer visita del zoo, pero ¿y si el lugar de día es de noche? Ah, bueno, ¿y esto cómo lo hacemos? Bueno, hay zos que tienen visita nocturna, yo estuve, por ejemplo, en Singapur hace unos años haciendo la visita nocturna, pero claro, ahí estaba todo organizado, esto es otro rollo. Claro, la visita que yo viví en el zoo de Madrid es impresionante porque era además personalizada, éramos dos personas y la persona que nos llevaba de visita, o sea, que obviamente fue una experiencia totalmente distinta al de Singapur. Pero bueno, qué me rollo, el tema es plantearos qué pasa si lo hago en otro momento. Paso número 8. ¿Qué es lo más interesante que podría ocurrir en la escena? Hemos visto cómo replantearnos los protagonistas, el lugar donde se produce o el momento, puede llevarnos a que surja una escena más interesante. Tenemos que seguir con esas preguntas imaginativas que no den nada por descontado y puedan generar una escena más sorprendente. La sorpresa no tiene que venir siempre por la aparición de un personaje. También puede surgir por una acción extraña o por una frase inesperada. De repente que la persona más inesperada suelta la frase y todo el mundo, pues un poquito como el ejemplo que me ha surgido antes del punky en esta reunión de ocupas. De repente que están hablando de toda la ocupación, no sé qué, el gobierno, qué horror, tal, tal, y de repente el punky nos dice, bueno, os dejo que me tengo que ir a la iglesia. Pues de repente una frase como esa puede ser lo más inesperado que se nos puede ocurrir en esa escena y de repente lo puede llevar a otro lado. Noveno paso. ¿Cuál es la longitud de la escena? Antes de comenzar a escribir la escena es conveniente saber su tamaño, ya sea en páginas si nos referimos el guión o en tiempo si hablamos de la película. No es que necesitemos saber exactamente su duración, ¿no? Va a ser una página y un cuarto o va a durar dos minutos veinte segundos. Pero sí que por lo menos saber si va a ser una escena corta o una escena larga. Eso es solamente, venga, va a ser corta o larga. Si ya hemos decidido que va a ser una escena corta, bueno, pues entonces tenemos que sintetizar lo que queremos contar. En lugar de dejarnos de llevar y amontonar acontecimientos sin sentido. Venga, y ahora esto, y ahora aquí si dice esto y hace lo otro. Y al final esta escena que iba a ser cortita, pues han sido cinco páginas de guión. Bueno, no, 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 porque si nos dejamos llevar por todo eso, una vez que hemos hecho la estructura y el desarrollo de la escena nos dejamos llevar, pues al final el guión que iba a ser 90 páginas nos sale de 150. Y las escenas que eran a lo mejor más sencillas, pues al final metemos mucha paja y, bueno, no se nos tiene que olvidar que un guión tiene que ser muy concreto y hay que sintetizar mucho. Si estamos escribiendo una novela, sí, de repente podemos hacer todo un capítulo donde, bueno, vamos a conocer la historia del abuelo, del personaje y, pues en un guión no podemos hacer eso. Si metemos la historia del abuelo personaje es porque tiene una influencia decisiva en nuestra historia, en la psicología del personaje, en lo que, en cómo luego va a actuar el personaje, pero no simplemente porque hay una historia muy bonita que contar, ¿no? Paso número 10. ¿Cuándo comienza y termina la escena? Una de las máximas de las escenas es empezarlas lo más tarde posible y terminarlas lo antes posible. Es decir, que no nos tenemos que alargar con introducciones innecesarias indirectamente a lo que queremos contar. Eso es lo de empezar lo más tarde posible. Hay que empezar justo, pues eso, antes de que empiece el conflicto, un poquito, antes de que empiece el meollo. Nada de hola, qué tal, pasear, hola, buenos días, no sé. No, no, no. Vamos directos al tema. Y una vez que hemos contado lo necesario, hay que terminar la escena cuanto antes. Siguiendo la idea de no dar por hecho nada de lo que habíamos pensado con antelación, podemos pensar diferentes desenlaces para la escena y después quedarnos con el más adecuado para el conjunto final, ¿no? Hacer una especie como de brainstorming de, bueno, vale, esta escena, ¿cómo podemos terminarla? Porque muchas veces probablemente la idea que tengamos de la escaleta es qué va a pasar en la escena, ¿no? O incluso cómo empieza, pero no cómo acaba. Bueno, pues, ¿por qué no podemos hacer un brainstorming que diga, venga, ah, ideas de terminar esta escena? Tal, 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 tal. Y luego ya, pues, vamos seleccionando tres y luego al final nos quedamos con el que más nos guste. Paso número 11. ¿Has visualizado la escena en tu cabeza antes de escribirla? Aunque los guionistas nos comunicamos escribiendo palabras, en la cabeza tenemos que tener imágenes. Antes de escribir una escena es recomendable intentar visualizarla como si ya estuviese rodada. Imagínate los planos generales que muestren el lugar, los planos cortos de los personajes principales cuando se miran a los ojos, las acciones importantes que sucedan, la pelea, cómo pasa. Visualizar la escena nos ayuda a escribirla después. Con lo cual, bueno, es un ejercicio justo que nos puede venir muy bien, ¿no? Antes de lanzarnos a escribir, venga, va, la visualizo un poquito, va, ya que ya sé qué es todo lo que está pasando, la visualizo y luego ya me lanzo. Paso número 12. Escribe un borrador de la escena. Ahora que ya sabemos qué queremos contar en la escena, dónde y cuándo sucede, su longitud, qué personajes participan y qué conflicto tienen, pasamos al programa de escritura del guión en el que trabajemos y empezamos a escribir la escena. Y la escribiremos, obviamente, como ya vimos en lo de formato de guión. Pues encabezado, luego las descripciones y luego pues los diálogos de los personajes, alternando con las descripciones según vayamos desarrollando la escena, ¿no? Aquí, como os he dicho antes, tiene que ser un borrador, ¿no? De la escena, ¿no? No hace falta que profundicemos en los detalles. Lo importante es recordar qué quiere cada uno de los personajes en la escena, ¿no? Cuál es su objetivo, qué obstáculos se va a ir encontrando y qué es lo que va a conseguir al final. En la escritura del primer borrador te vas a dar cuenta de muchas cosas que no pensaste cuando lo tenías tan solo en la cabeza, ¿no? Por eso está bien como que lanzarse a escribir el borrador, ¿no? Y lanzarse como del tirón. Taca, 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 venga, va, lo lanzo y lo escribo todo del tirón, una especie como de vomitona. Luego ya en el siguiente paso, que es el número 13, ya hay que escribir la escena completa. Una vez escrito ya el borrador de la escena, ya están todas las cartas sobre la mesa. Todas las dudas sobre qué iba a pasar y cómo iba a pasar ya tienen que estar resueltas, por lo que hay que entrar en los detalles. Hay que ajustar las descripciones a lo que queremos mostrar y sintetizar cada párrafo. En el podcast que hice sobre errores de novato, os dejo el link, ahí expliqué cómo ser concreto en las descripciones. También tenemos que escribir los diálogos intentando reflejar el carácter de cada personaje y que resulten naturales. Como ya sabemos qué va a pasar en la escena, podemos jugar con los diálogos y dejarnos llevar por su ingenio y musicalidad. Ese es el momento de que, bueno, vale, ya no tenemos tensión sobre qué va a pasar, ya no hay estrés, ya tenemos claro todo. ¿Quién actúa? ¿Qué pasa? ¿Cómo empieza? ¿Cómo acaba? Bueno, pues vamos a jugar con los diálogos, vamos a divertirnos jugando con ellos. Y si hice lo otro, a regodearnos con el ingenio. Bueno, lancémonos, lancémonos a jugar con ello. Y por último, el paso número 14. Reescribe la escena. Una vez terminada la escena, pasamos a escribir la escena siguiente, ¿no? Pero no podemos olvidarnos de esta escena. Es posible que en una escena futura pase algo que te obliga a retocarla. Entonces, vuelve a ella y cámbiala cuanto antes para que no te queden incongruencias en el guión. No, esto es bastante típico. Vas retocando cosas nuevas, van surgiendo y si no vuelvas atrás y lo cambias, pues bueno, pues lo vas dejando en el guión. Y luego, pues si no lo has retocado en su momento, se lo pasas a leer a alguien y te dicen, pero esto, ¿cómo pasa aquí? Y luego pasaba en el otro lado lo contrario. O aquí dices una cosa y aquí la contraria. Por eso hay que tenerla como un poquito, como hay en tu disco duro, ahí en la memoria. Bueno, esa escena ya la he escrito, pero sigue ahí. Sigue ahí de fondo y si de repente haces algo nuevo, dices, ah, mira, esto tenemos que retocar entonces lo otro y vuelves y lo retocas. Después, cuando termines la primera versión de tu guión ya terminada, te va a tocar revisarlo y reescribirlo. Entonces, vas a volver a leer y reescribir cada escena. Al tener ya una visión global de todo el guión, vas a poder comprobar el ritmo que tiene y planteándote si las escenas están impulsando la acción hacia adelante o la estancan. Y si se entienden, por ejemplo, las elipsis entre escenas. Ya has visto, pues una escena, luego la otra, luego la otra y al verla en su conjunto, bueno, pues en medio hay elipsis de cómo se pasa uno a otro. Entonces, bueno, tú tienes que ya ahí verlo si se entienden o no esas elipsis. También vas a poder ver el arco de transformación de cada personaje y si sus acciones en cada escena son acordes a esa evolución o no. O sea, ya lo has visto, ya lo has visto porque ya se ha escrito todo, con lo cual en esa reescritura tienes que fijarte mucho en todos esos detalles. Y con esto terminamos el podcast de hoy en el que hemos visto qué es una escena y cómo escribir una, sobre todo la parte de contenido. Y si os ha gustado, bueno, pues lo que os pido siempre, si me hacéis una valoración en iTunes, Evox o YouTube, pues muchas gracias o un comentario como los que me hace Abel en YouTube o, bueno, lo que queráis, siempre será bienvenido, sobre todo si son comentarios positivos. Y si son negativos, pues también porque esos me ayudan a mejorar, ¿no? Yo veo por qué lo hacéis, reflexiono e intento mejorar día a día. Y nada, recordaros que estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias de análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!